¿Alguna vez has visto una pintura de una serie de objetos sobre una mesa? De pequeña, estos eran los cuadros que más me intrigaban. ¿A quién se le ocurriría hacer un retrato de unos objetos? ¿Cuál es la historia de estos objetos y de este tipo de pintura? Soy Vanessa Catalano, artista y arquitecto venezolana residente en Ámsterdam. En mi práctica, además de crear, busco involucrar a otros en procesos creativos. Tenemos como base el arte, patrimonio y la ciudad, y buscamos encontrar recursos para creaciones futuras. Y yo soy Marisela Domínguez, artista visual y doctora en matemáticas. Juntas vamos a conversar sobre el bodegón, también llamado naturaleza muerta. Este género pictórico independiente aparece en el siglo XVII. Antes, los objetos inanimados como flores o frutas formaban parte de composiciones de otras temáticas. En esta conversación mostraremos ejemplos y actividades relacionadas con este género. Y empezamos justamente en el siglo XVII en los Países Bajos, donde un cambio religioso se refleja en un cambio de temáticas pictóricas. Ahora, la clase media alta formada por comerciantes es quien encarga las obras. Mostrar tanto su conocimiento como sus pertenencias se convierte en una prioridad. Y deciden hacerlo de una manera bastante protestante, reflejando cierta austeridad. Escogiendo un limitado número de objetos, pero asegurándose de que estos tengan un gran valor por su material y por la manera como están pintados. Donde los artistas trazan una luz que viene desde la izquierda y se reflejan en varios objetos. Marca fuertes sombras con los objetos al borde de la mesa. E inclusive los elementos que hoy en día consideramos más sencillos, como la lima a mano derecha, pelada delicadamente, demuestra gran poder adquisitivo. Y entra en conflicto con la idea de Vanitas, que implica que todo es pasajero, así como la vida misma. Por ejemplo, cuando vemos un instrumento musical dejado sobre una mesa. Eso implica que la música, aunque nos trae mucha alegría, cuando el instrumento no es tocado, pues es como un cuerpo que ya ha fallecido. Siendo comparable con cualquier otro objeto. Pero los bodegones no se quedan en el siglo XVII. En este caso, Vincent van Gogh, a finales del siglo XIX, presenta objetos que son de gran interés para él. Como las adelfas o los libros, entre ellos, la alegría de vivir de Emile Solá, que se encuentra al borde de la mesa, generando esa tensión de que algo hoy es estable y puede caer. Y por supuesto, el arte se adapta no solamente en los temas, sino también en los criterios de luz. Por ejemplo, en este cuadro de Cezanne, se ve como es una luz difusa que envuelve toda la obra por igual. El bodegón es una representación de objetos que carga también un carácter biográfico, dando la oportunidad de que los objetos hablen por uno y se adapta al estilo, como vemos en este cuadro de Picasso, que es una naturaleza muerta completamente cubista. Y por supuesto, siendo el bodegón un género tan versátil, no solamente se desarrolla en las diferentes corrientes europeas, sino que también llega al continente latinoamericano. En la segunda mitad del siglo XIX, en América Latina, el arte y la política interactuaban constantemente, y la pintura histórica prevalecía por encima de otras temáticas. Sin embargo, algunos pintores latinoamericanos de esa época también se dedicaron a crear naturalezas muertas. Un ejemplo de eso es esta naturaleza muerta con zapallos y frutas de Martín Boneo. Martín León Boneo Cabello fue un pintor argentino que nació en Buenos Aires en 1829 y falleció en 1915 en esa misma ciudad. Era un pintor costumbrista, con una obra en la que registró características de la vida cotidiana y personajes típicos. Martín Boneo fue becado para estudiar en Italia y durante su estadía realizó una gran cantidad de trabajos, tanto copias como estudios académicos con modelos. Martín Boneo pintó naturalezas muertas y escenas religiosas, y en sus obras también mostró un particular interés por el tema de la inmigración. El pintor venezolano Manuel Quintana Castillo escribió lo siguiente en torno a la obra de Marcos Castillo. En su pintura, las formas prestan su coherencia para obtener la fuerza constructiva indispensable. Pero más que formas, son localizaciones cromáticas, donde la luz juega y discurre entre infinitos caminos, haciendo que sea perceptible su presencia inquieta, alegre, versátil y radiante. Esta obra es de la pintora Frida Kahlo. Representa un banquete y se titula La novia que se espanta de ver la vida abierta. La pintora Frida Kahlo nació en Ciudad de México en 1907 y falleció en esa misma ciudad en 1954. Ella fue una pintora que estuvo postrada en cama durante largos periodos. A los 18 años sufrió un grave accidente cuando el autobús en el que ella viajaba fue arrollado por un tren vía, quedando aplastado contra un muro y completamente destruido. Después de ese evento, a Frida le realizaron 32 operaciones quirúrgicas. Debió usar corsés de yesos y diversos mecanismos de estiramiento que la atormentaban. Trataba de moverse lo menos posible para ayudar a la sanación. Poco antes del accidente, había trabajado como aprendiz en un taller de grabado e imprenta, donde aprendió a dibujar copiando grabados. Durante su larga convalescencia, comenzó a pintar de manera más constante. Es así como la pintura cobra un lugar central en su vida, reflejando en sus cuadros los sucesos que vivía y los sentimientos que le producían. Fernando Botero es un artista colombiano nacido en Medellín en 1932. Sus obras consisten de muchos elementos diferentes, incluyendo las mujeres, los hombres, eventos o caracteres históricos, los animales. Tiene varias naturalezas muertas. Sus obras, la mayoría de las veces, son de gente u objetos con un aspecto redondo y más grueso de lo normal. A veces sus obras parecen una compilación de muchas esferas apiladas. Esta pieza se llama Frutas y es de 1965. Para pintar una naturaleza muerta, usualmente se escogen objetos. Se decide la posición en la que quedarán colocados y después se copian en un dibujo o pintura. Por ejemplo, para dibujar este bodegón seleccioné los tres objetos. Luego escogí la posición en la que los quería tener y el punto de vista desde el cual los iba a dibujar. Preparar la composición para una naturaleza muerta es en sí mismo un proceso creativo, que así como puede resultar en un dibujo, también puede ser una fotografía artística. Para tomar esta fotografía, busqué objetos que fueran importantes para mí, que tuviesen algún significado personal y decidí colocarlos juntos sobre una superficie plana. Utilicé como criterios compositivos aquellos aprendidos estudiando las naturalezas muertas del siglo XVII holandés. Dibujé diagonales con los objetos y puse algunos objetos al borde de la mesa. El ejercicio me pareció tan interesante y divertido que decidí preguntarle a otros ¿Cómo sería tu propio bodegón? Y a través de una cuenta de Instagram comencé a involucrar a otros en esta exploración, resultando hoy en día en una modesta exhibición colectiva, en la cual los participantes siguen criterios de composición clásica, buscan inspiración en los objetos que significan algo para ellos, pero se toman la libertad de tratar a los objetos de manera distinta, como en el caso de estas limas que se ven bastante exprimidas ya. O también presentar objetos, el significado puede ser un poco inesperado, como en este caso, donde el plástico es un material del cual la artista no está orgullosa, y justamente por eso decidió presentarlos juntos en esta composición. Yo quisiera cerrar mi participación en esta conversación invitándoles a que sean parte de esta exhibición. Pueden contactarme, pueden encontrarme en Instagram, arroba JustPlayOn, donde los invito a que nos apropiemos del arte a través de la fotografía artística. Gracias, Vanessa, por ese tour digital en el que aprendemos y disfrutamos viendo obras de arte. Y gracias por tu invitación para que participemos activamente en tu proyecto JustPlayOn, armando nuestras propias naturalezas muertas para que luego las publiques. Gracias a ti, Marisela, por la invitación. Y para todos ustedes, esto fue Arte en Todas Partes. Gracias.